Ángel, Herrera, marcaba Uglisic, acompaña el nieto Pérez Greco, Herrera, robó Herrera, golazo, gooooool! ¡GOL! 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 ¡Del Táchira lo que hizo Herrera en la olla! ¿Tendrá la descripción posible Juan José Buscalia? Táchira empata y enmudece el estadio en Asunción. 0-1, Táchira 1 Extraordinaria definición de Herrera. Decíamos que habían sido poco solidarios con él sus compañeros, recibiendo siempre muy solo y cuando giraba no tenía quien darle la pelota miren lo que hizo no tengo quien darle la pelota yo me río de no tener compañero cerca me saco un rival de encima, le hago caño a otro a Burgos y le pongo de surda en un ángulo imposible para el arquero Barreto demostrando Herrera, aquel gran jugador que alguna vez fue promesa de las selecciones juveniles de Colombia, poniéndola en el ángulo un gol de otro partido para un Táchira que de a poquito había ido creciendo ante la pasividad de un cerro